Venimos al expo de cerveza artesanal Karina Karina es 5 minutos de fame Nuestra primera cheve Me voy a comprar una camiseta de galocho Para que sepan que par soy Galocho Te necesito aquí Galocho Galocho Echados al sol Sin tu bañador ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video Ahorita voy en camino a Tijuana Bueno, de hecho, ahorita voy en camino a la casa de mi amiga Karina No en Los Ángeles, aquí en San Diego Por los que no saben, amiga Karina Que les enseño Los Ángeles También, pues, ella originalmente vivió aquí en San Diego Fuimos a la escuela juntas Y ahorita voy a ir, pues, a la casa de su mamá y su papá Y de ahí nos vamos a ir a Tijuana Vamos a ir al festival de cerveza artesanal Estoy súper emocionada en playas de Tijuana Entonces, los dejo porque estoy manejando Y, pues, no quiero chocar Y nos vemos en un ratito ¡Hola! ¡Hola! ¡Dónde hablamos, Karina! ¡Hola! ¡En playas de Tijuana y en el muro! ¡Les quiero enseñar un muro! ¡Quieren comprar aquí en las playas de Tijuana! ¡Miren! ¡Listo! 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 Karina se están muriendo de frío Y van dosis ¡Están re bien friolistas! Pero el papá de Karina nos trajo Aquí, seguro Y aquí es México Y acá es, pues, los Estados Unidos Karina y yo venimos a desayunar aquí en playas de Tijuana ¡Miren! Aquí tenemos nuestros cute little brunch places Café de olla A ver... Karina, ¿qué estamos desayunando? Ah, bueno, yo tengo lo mismo Así que voy a mostrarlo Es tan delicioso Sí El panqueque De... 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 No sé, algo con peanut butter Peanut butter ¿Te gusta el peanut butter? Protein Proteína y café de olla Como siempre Pero yo y Karina vamos a venir a desayunar a lugares Así que Ahora nos tocó en playas de Tijuana Así que provecho Yo voy a desayunar No sé si ustedes estén desayunando Comiendo, pero Yo estoy lista ¡Oh, mira! Agarramos un cumpleaños ¡Oh, ok! ¡Yay! Estoy grabando a un stranger ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! Bueno, están muy ricos estos pancakes Es el punto Badabum está ahí, eh Es un crew de Badabum Yo soy súper fan de Caloncho De hecho, es la razón por la cual vine a este festival Bueno, por la cerveza también Pero... Y por invitar a mi amiga Karina Pero ahorita está ensayando Caloncho ¡Oh, my God! Estoy escuchando De aquí, estamos en la pared ¡Oh, my God! I love Caloncho Zona restringida ¿Eh? Zona restringida Zona restringida Zona restringida Yo acá Como les dije, vinimos al Expo Cerveza De cerveza artesanal No el festival La Expo Y de hecho, no compramos boletos Así que, Karina Ya vamos a comprarlos ahorita en taquilla Empieza a las tres Son como las dos y feria Estoy muy emocionada Como, no tienes idea Como, amo nuestras aventuras Estoy muy feliz ¡HAPPY KENIA! ¡HAPPY KENIA! ¡HAPPY KENIA! ¡HAPPY KENIA! ¡HAPPY KENIA! Como el festival No empieza hasta las cuatro Venimos un ratito A caminar aquí en la playa Yo y Karina Yo tengo gotas Así que me ando quitando aquí las gotas En la playa ¡Ay! ¡HAPPY KENIA! 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 Bueno, como le estaba diciendo Este es el muro que separa Estados Unidos Bueno, donde termina el muro Donde separa Estados Unidos y México Playa de Tijuana Yo corro en la playa de allá de Imperial Beach Mucho Así que Pues ahora me toca estar del otro lado Ver cosas así Me mojé los pies Pero ver como este muro de este lado Me hace sentirme valorar O más bien sentirme súper afortunada De tener pues la fortuna De cruzar de Estados Unidos A México, de tener dos diferentes culturas Y realmente Me hace apreciarlo tanto Pero bueno Aquí está el muro para los que nunca lo han visto Miren aquí en Playas de Tijuana Venden Oh, se llama Pura Vida Un gallo pinto, casado Alguien hizo party Demasiado Oh my God Estamos esperando Que abran La expo ¿Ya cuánto falta? ¿10 minutos? 5 minutos Ya entramos Miren, de hecho Fui la segunda mujer que entró La tercera Karina Pero miren Acá está el escenario Ellos a lo que vienen Ya se van a poner ahí al frente Bueno, pero vamos a ver Vamos a ver Literal Somos los primeros Aquí ¡Oh my God! Caso estaba haciendo campamento Ya miren Ya se pusieron ahí Ellos estaban al frente de nosotros Pero Mira El escenario Aquí va a estar Calumcho Inspector Pero también Estamos al frente Y fue una onda a salir Como en la noche ¿No? Pero bueno Alisa Just wanted to take a picture Karina y yo Como siempre Tuvimos nuestra sesión de fotos Donde sea O sea Obvio Ella y yo Me daba la gorra Pero ahora ya sí Porque vamos a A tomar pues Cerveza A lo que venimos Tomas poquita Nomás poquita Un poquito Un poquito Un poquito Nuestra primera Cheve Nuestra primera cerveza ¿Qué? Mi cabello A ver A ver A ver A ver One second One second I got you No No We're gonna It's not here Hey ¡Yay! ¡Cheers! Karina es 5 minutos de fama Me acabo de comprar mi fruta Me encanta comprar mi fruta Para el de este Me encanta comprar mi fruta Me encanta comprar mi fruta ¡Cheers! 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 Karina y yo estamos tratando de decidir ¿Cuál cerveza queremos? Yo ahorita agarré una que se llama Café de Ollas Tau Está deli ¿Vas a agarrar? ¿No sabes cuál vas a agarrar? No también, no hay mucha gente No sé, escuché Café de Ollas Tau Está rica, está rica Es que yo soy bien indecisa Estoy bien indecisa A ver, ahorita vamos a ver para cuál se decide Para cuál se decide Miren yo Soy amante de los peperones Así que pues a mí me conviene, ¿no? Que sea vegetariana Y ahorita vamos a ir a ver a Pues a Caloncho y todo y a comer bien a gusto Gracias, Karina Te amo, te amo Échame chile, échame, échame Tú échame Ay, no manches Un poquito más, ¿no? Ahí está Karina Ven Vámonos ¿Lista? Eso es Iwana Dove Machine Me fui a comprar una camiseta de Caloncho Para que sepan qué fan soy Me encantó Es la Caloncho Es tan hermosa Yo creo que falta una hora y media, ¿no? Una hora y media Y estamos como a... ¡Casi al frente! Pretty much Casi al frente Like one row Second row Segunda fila Segunda fila Segunda fila it Y Amor Ol doch ¡Gracias! 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 No somos de ahí, cabrón Somos de Monterrey, cabrón Mucha gente se confunde, pero ahí en Monterrey tenemos nuestro nuestro cuartel ¿Se la sabe? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si llegaron a este punto del video La verdad, muchas gracias por apoyarme Espero que hayan disfrutado el vlog Bueno, de hecho Hoy es el siguiente día de lo que acaban de ver Acabo de terminar de editar Y me di cuenta Bueno, no me di cuenta Lo que sucedió fue que se me murió mi cámara Anoche, se me murió mi celular Mi cámara, el último clip Que agarré fue con el celular de mi amiga Pero en serio me la pasé Súper bien, ayer en el concierto Con inspector, con caloncho Disfruté tanto De las cervezas, del ambiente De la expo, de todo Todo estuvo genial Bueno, no sé si realmente les he contado Pero la música para mí tiene Un gran significado en mi vida La música me ha ayudado en diferentes etapas De mi vida, me ha ayudado Pues en el gimnasio, cuando estoy feliz Cuando estoy triste La música tiene un gran significado en mi vida Especialmente la música de caloncho La canción optimista Es una de mis favoritas Bueno, me gustan varias Pero la canción de optimista Esa siempre la escucho Me pone de un buen humor También inspector Las letras O sea, todo Bueno, total Quiero que sepan que Amé la expo Muchas gracias para todos los que me apoyan En ver mis vlogs La verdad, los aprecio tanto Y pues sí, los veo aquí en el próximo vlog, video Y los quiero muchísimo Que pasen bonita noche, día, tarde A la hora que ustedes estén viendo esto Y nos vemos a la próxima Bye Bye